para crear camisetas personalizadas hay un montón de técnicas que puedas utilizar y las vamos a dividir en básicas y pro aquí tenemos transfer vinilo y en pro vamos a poner sublimación dtf y serigrafía esto solamente por mencionar algunas opciones que tienes para personalizar pero como tú seguramente te estás preguntando pero y qué necesito para iniciar la verdad es que no necesitas gastar un montón de dólares para comenzar tu negocio de camisetas personalizadas así que la técnica más apropiada para iniciar un proyecto y que ya luego entonces si vayas evolucionando por todas las otras técnicas pero la más más fácil de comenzar es el vinil textil y existen un montón de marcas y estilos de vinil textil que puedes utilizar para aplicar y para que sepas más de todo este mundo del vinil te voy a dejar unos vídeos relacionados pero vamos por lo básico lo primero que necesitas vinilo textil el vídeo de hoy es patrocinado por tep wrap esta es una marca de vinilos textiles y adhesivos con unos efectos muy bonitos para este vídeo vamos a utilizar precisamente el heat transfer vinyl este azul metálico las herramientas que necesitas para aplicar este tipo de material son una máquina de corte y una plancha térmica y para mostrarte que puedes crear aún con las cosas más pequeñas vamos a estar utilizando esta plancha es una plancha especial para transferir el vinil no te recomiendo que utilices la de la casa debido a que la plancha esta plancha mantiene el calor homogéneamente durante todo el proceso y de esta forma se aplica muy fácilmente y de la forma más apropiada para este tipo de material así que vamos a utilizar la pequeñita plancha térmica y esta pequeñita Cricut Joy lo que pasa es que la guardé cuando voy a otro lugar suelo llevármela de viaje entonces vamos a conectarla y vamos a comenzar este personalizado conectamos la mini easy press a la corriente todavía no la vamos a aprender aquí tenemos un tapete que es como de tela que va a ser nuestra base aquí está el t-shirt que vamos a personalizar que aprovecho para decirte mira este t-shirt yo lo manché yo estaba comiendo y pues lo manché un poco acá entonces yo hice este diseño que por cierto con Cricut puedes utilizar el celular para poder enviar a cortar y aquí pues ya yo hice la medida de el tamaño que necesito para cortar este material y luego transferirlo con calor a la camiseta entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que voy a utilizar la Cricut Joy mira en la selección del perfil de la máquina dice Joy ya está en el lienzo si le doy a crear ella va a buscar la Cricut Joy como el tamaño de la Cricut Joy es más pequeño como quiera vamos a necesitar cortar el espacio del vinilo para que pueda reconocerlo la máquina entonces voy a colocarlo en 4.5 me aseguro de que esté recto y listo 4.5 yo corté 4.5 porque estaba pensando en la medida para colocarlo en el tapete mira aquí va sobre el tapete en esa medida debo de recordar algo muy importante del diseño y es que aquí en la selección debo darle a espejo activar esto acá y listo ahora sí le vamos a dar a siguiente y seleccionamos el material listo ya está en verdad ya podemos utilizarla antes de aplicar el vinilo yo voy a colocar un poquito de calor y ahora sí voy a guardarlo por acá y también este color es un aco para tener este contraste de colores es muy importante hacer presión algo que me gusta hacer es hacer este tipo de toquecitos y vamos a aplicar y vamos a aplicar acá abajo hacer lo mismo coloco la primera pieza tapando las manchas excelente y lo mismo por acá un poco de calor wow me encanta se siente súper suave o sea ni siquiera parece que se hizo con vinilo para tapar ese pequeño mal corte que se hizo acá le voy a poner otro pedacito de vinilo aquí vamos a quitar estas piezas listo y ahora quién nos dice que este t-shirt estaba manchado está súper súper verde y el material se siente muy suave muy suave en la tela ni se percibe que está pegado ese vinilo y así de fácil puedes personalizar camisetas para tus eventos viajes o simplemente para iniciar tu negocio en este caso para salvar una camiseta que nos vamos a llevar a un super evento y si tú quieres saber de todo lo que te estoy hablando no dejes de ver los ok I want to be there and baby dance tonight a way I let my head down if i want And just get tired chasing fame and be pretty oh ¡Gracias!